No está mucha cosa de día hoy. Oler huele bien, pero el día no está muy esa cosa. Bueno. ¿Se está? ¿Por dónde andas? Se está. ¿Estás aquí, pilla? Me cachis en la tos. ¿Qué quieres? ¿Entrar? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pas la pata? ¿Qué quieres? ¿Irra al paseo? Esperamos un poquito a que haga un poquito de calor. ¿Te parece bien, cielo? A ver, ¿dónde está mi nena? Me voy a dar la pata, papá. Me cachis en la tos. Más linda ella. Más linda, más bonita. Espérase un poquito, ¿vale? ¡Ay, la patita! Es la perra maldita del mundo, ¿verdad? No, si te dejaba entrar, pero te me vas para la cama. No, ya sé que no me muerde, ¿sabes? Ya lo sé, cariño, ya lo sé. Vamos a ver si mejora un poquito, ¿vale? Y vamos ahora dentro de un ratillo, ¿eh? Tienes que esperar un pelín. ¿Vale? Venga, hasta ahora cielo.